Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo video, porque el día de hoy vamos a hablar del condicional cero. En realidad vamos a hacer una serie de condicionales, para que ustedes los conozcan todos y aprendan cuáles son sus usos en contexto. Para las personas nuevas, recuerden que yo siempre grabo el video en inglés y en español para que quede más claro. Y si necesitan dejarme un comentario o una pregunta, por favor, en el espacio de abajo lo pueden hacer. Entonces comencemos. Es importante saber que en inglés tenemos cuatro condicionales principales. No hablemos de las mezclas, porque eso es otra cosa. En inglés tenemos el condicional cero, uno, dos y tres. Voy a hacer esta serie para que ustedes los entiendan todos, como ya les dije. Así que empecemos con este, que es el primero. Entonces, conditional zero. We use conditional zero for two main things. Es decir, utilizamos el condicional cero para dos cosas principales. Veamos el uso primero en contexto para poder entender cuándo lo tenemos que utilizar o cuándo no. Aquí tenemos dos usos o casos específicos, así que es un poquito más fácil comprender. O sea, que hablamos de hechos o verdades que son ampliamente conocidas y también hablamos de la ciencia. Recordemos que el método científico se basa en la comprobación y cuando comprobamos algo podemos hablar de ello como una verdad. O sea, que describimos cosas que son el resultado de una condición específica. Recordemos que los condicionales son causa y efecto. Lo que yo hago va a tener un resultado, sea bueno o malo. O sea, si yo hago esto, lo otro ocurre. Empecemos a ver unos ejemplos acá. O sea, si no utilizas una mascarilla, puedes transmitirle el virus a otros. ¿Sí ves? Aquí la condición es que no uses la máscara y el resultado es que transmites el virus. Ahí hay un condicional. Y son dos oraciones. Si nos fijamos acá, están separadas por una coma. Entonces podemos hablar de dos oraciones que se necesitan mutuamente para crear una idea completa. Y eso ocurre mucho en los condicionales. Número dos. Gravity attracts any object if it falls. O sea, la gravedad atrae cualquier objeto si se cae. Díganme si esto no es súper evidente. Es la gravedad. Si ustedes lanzan algún objeto o el objeto se cae, obviamente la gravedad lo va a recibir, automáticamente lo va a atraer. Y eso lo sabemos aquí en la China. Número tres. If you freeze water, it turns into ice. Si congelamos el agua, se vuelve hielo. Duh. O sea que con este ejemplo podemos concluir que el condicional cero es como el condicional tonto. Como el condicional evidente en algunos casos. Porque pues el ego me está diciendo exactamente lo que pasa si yo hago tal cosa. O sea que es muy evidente, pero no siempre. También se puede utilizar, como ya les dije, pues para hablar de ciencia o de verdades que se conocen ampliamente. Todo eso. La cuarta. Four. People close their eyes if they sneeze. O sea, la gente cierra los ojos, sí estornuda. Si ustedes se fijan y van a estornudar, es muy difícil, si no hay posible, estornudar con los ojos abiertos. Así que es un ejemplo muy claro de lo que siempre ocurre. Como ya les dije, el condicional cero se constituye de dos oraciones o cláusulas. En inglés se le llaman clauses, así como está la palabra aquí en pantalla. Y las clauses son como pedacitos de oración. A veces son independientes y a veces son dependientes. Si la cláusula es independiente, significa que funciona sola y no necesita ningún complemento. Pero si la cláusula es dependiente, necesita otra cláusula para estar completa y crear una idea lógica. Y eso pasa con los condicionales. Se necesita la cláusula de condición y la cláusula de resultado, causa y efecto. ¿Vale? Entonces, veamos aquí esta partecita de advertencia que me sale abajo. Dice, Ambas cláusulas en esta gramática van en presente simple. Así que debemos ponerle muchísima atención a la conjugación de los verbos. De lo contrario queda mal. Fíjense cómo la digo yo en español. Yo digo, si no utilizas en presente una mascarilla, puedes transmitir el virus. Puedes. ¿Ves? Presente, presente. La misma manera va a funcionar en inglés. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a mirar algunos ejemplos dependiendo si es afirmativo, negativo o interrogativo. Entonces, tenemos acá la primera que es la oración afirmativa. Entonces quedaría de esta forma. If plus subject plus verb in present plus complement coma plus subject verb in present plus complement and you can invert it. Es decir, que manejamos if porque en el condicional siempre se va a manejar if porque es el sí condicional. ¿Vale? En español sería el sí sin la tilde porque el sí con tilde es el sí de afirmación. Son diferentes. En inglés tenemos yes para afirmar y tenemos if para sacar una conjetura o hablar de una condición. Entonces, tenemos if sujeto verbo en presente complemento que es la primera cláusula o la cláusula de condición y luego con una coma separo la otra. Entonces, luego vuelvo a poner el sujeto, el verbo en presente de la misma manera y el complemento. Yo puedo invertir las cláusulas sin ninguna afectación en el significado de lo que yo quiero decir y eso lo podemos hacer con todos los condicionales. Así que lo voy a ir repitiendo a medida que voy dando los videos y la serie y todo. Entonces, tengo los ejemplos acá. O sea, si salgo cuando está lloviendo, puedo contagiarme de una gripe. ¿Ven lo lógico que es? Y más si salgo sin sombrilla, si no me llevo una chamarra, pueden pasar muchísimas cosas. O sea, si ella estudia fuertemente, entiende este tema. Es lógico. Si yo estudio algo, lo entiendo. Si no lo estudio, no lo entiendo. ¿Ven? Yo igual podría invertir las cláusulas y decir Ahora pasemos a las negativas. En este caso tenemos prácticamente la misma estructura, pero vamos a manejar aquí, obviamente, la negación. Como if plus subject plus doesn't or don't. The verb in base, complement coma. Subject, doesn't, don't plus verb base and complement. And again, you can invert it. O sea, yo puedo invertir todas las cláusulas. Vuelvo y digo. Acá, la negación en realidad puede ir en la oración con if o puede ir en la otra. En realidad no hay ningún problema. Porque pues si es negativo, es negativo. Nada que hacer. ¿Ok? Yo digo acá. If I don't study English every day, I forget it easily. Muy, muy claro. O sea, si yo no estudio inglés todos los días, obviamente, pues voy a olvidarlo. O lo olvido. Así de sencillo. Perdón por el decir voy a. No, no es futuro, es presente. Si no estudio inglés todos los días, lo olvido. Así de simple. Porque es causa y efecto. Perfecto. If Jane gets angry at me, she doesn't talk to me. Si ven que acá yo puse la negación en la segunda cláusula. O puedo ponerla en ambas. O en la primera, o en la segunda, o en las dos. No importa. Dependerá de ustedes. O dependerá de lo que ustedes quieran decir en la oración. ¿Ok? Y la última. La pregunta. Recordemos que yo puedo empezar una pregunta, ya sea con una WH word, o una palabra de información, o puedo empezarla con el auxiliar, en este caso, do o does. ¿Vale? Entonces, pues, dependerá si ustedes quieren hacer una pregunta de información o no. Entonces, quedaría la estructura como WH plus do or does plus subject plus verbin base plus complement. If subject, verbin present plus complement. Y de nuevo, yo puedo invertir esta oración. Yo puedo empezar con el WH, que de pronto sería un poquito más fácil para mí de mostrar que esta es una pregunta. O puedo empezar con el IF para primero mostrar la situación o la condición y luego enfocarme en el resultado. Entonces, what happens if you throw an object to the floor? O sea, ¿qué pasa si lanzas un objeto al suelo? Bueno, si lanzas un objeto al suelo, se cae. Así de fácil. Así de fácil. ¿Listo? If you lie to your mom, do you feel bad? Ven, aquí empecé con IF. Si le mientes a tu mamá, ¿te sientes mal? Yes, maybe. Or yes, dependerá de ustedes. ¿O no? Finalmente. Does your child cry if he falls down? ¿Tu niño llora si se cae? Yeah, maybe. Or maybe not. Ven. Así que practiquen oraciones siguiendo esta estructura. Es muy sencilla. Si ya manejan el presente simple, esto no es difícil. Tengan muy presente la coma, ¿vale? Perdón. La coma. ¿Ok? Entonces, yo separo las cláusulas con la coma. De lo contrario, no. O sea, si yo decido empezar una oración con IF, perdón, vuelvo y digo. Si yo empiezo la oración con IF, voy a separar las oraciones con una coma, ¿vale? Pero si yo empiezo con el resultado, no tengo que utilizar una coma porque IF es la coma. ¿Ven? Acá lo dice. When the sentence starts with IF, you need to divide both clauses with a coma. Ya lo dije. Si la oración empieza con IF, necesito dividir ambas cláusulas con una coma. ¿Vale? Ya dije varias veces, puedo invertir las cláusulas como yo quiera, pero la puntuación es importante. No olvidemos que todo es muy relevante cuando aprendemos un segundo idioma, un tercero, un cuarto. ¿Ok? Obviamente aquí les dejo un pedacito de conjugación. Es una regla sencilla del presente simple. Creo que ya tengo un video grabando eso. No lo recuerdo muy bien, pero miremos. Algo muy importante acá siempre va a ser HE, SHE e IT. Son los que siempre van a llevar la conjugación o el otro auxiliar. Siempre son esos tres. Los demás no lo necesitan. Así que en ellos debo poner toda mi atención. Acá la regla es fácil. Pues yo les aconsejo más bien memorizar las conjugaciones de los verbos y ya aprendérselas de memoria porque pues las reglas ortográficas y todo es más para los lingüistas, los profesores, si ustedes desean aprenderlo pueden hacerlo, pero va a ser triple trabajo. Así que no hay que hacerlo, pero igual se los dejo acá. Si yo tengo un verbo que termina en consonante, ¿cierto? En este caso la T o la P o la N o lo que sea, pues si termina en consonante yo lo que voy a hacer es simplemente agregarle una S, como le pasa al verbo GET o el verbo PUT, PUTS, o el verbo LISTEN, LISTENS, así. Entonces yo solo agrego una S. Pero si tengo un verbo que termina CH, SH, X o Z, yo le agrego la S. Y eso también me sirve para mejorar la pronunciación del verbo. Si yo voy a decir WATCH y solo le agrego la S, WATCH, quedaría raro de pronunciar. Pero si le agrego la E, es una forma de amortiguar el sonido y es más fácil de decir. Yo digo WATCHES en ese caso, ¿vale? Siguiente. Tengo un verbo que termina en Y, pero antes de esa Y hay una vocal. Entonces en ese caso no hago nada, no quito la Y, la dejo y pongo solamente la S, como en el caso de PLAY. ¿Sí ven? La A es una vocal y luego sigue la S. Pero abajo, en el caso de STARY, que también termina en Y, ese sí tiene que cambiar, perdón, porque hay una consonante antes de la Y. Entonces está la D y luego la Y que vendría estando ahí en su forma base. Lo que yo hago en ese caso es quitar esa Y y le agrego una I latina, una E y una S, como le pasa STARY. STARY, ¿vale? En el caso del verbo HAS es irregular, así que en su forma base sería HAVE, o sea, H-A-V-E. Pero yo solamente le voy a agregar una S porque el verbo me lo pide. Hay muchas excepciones, por eso les digo que es mejor revisar la lista completa, conjugaciones, si uno se quita este problema de encima. Ahora, si el verbo termina en O, como le pasa a DO o a GO, yo voy a agregar una S después. Entonces digo DAS y GOES. Ojo con la pronunciación. Y aquí, obviamente, pues si tengo HE, SHE, IT en la negación, entonces yo simplemente le voy a agregar el DASN'T. DASN'T, porque es tercera persona del singular. Si fuera I, o YOU, o WE, o THEY, yo agrego DO, ¿vale? Espero que eso lo tengan muy claro. Recordemos que esto que está abajo, perdón, en inglés. Auxiliaries negate and conjugate the verb. You don't need to change anything. O sea, los auxiliares niegan y conjugan a los verbos. No hay necesidad de hacerles absolutamente nada, porque el auxiliar ya me está diciendo NO. Así que, ¿para qué ponerle otra cosa al verbo? ¿Listo? Entonces, ya con esto podemos ir terminando algunas expresiones de tiempo comunes que podemos utilizar con el condicional cero. Common time expressions estarían acá. Pues, básicamente, lo que dice aquí, time expressions, we can use all time expressions from simple present tense. Podemos utilizar todas las expresiones del presente, del presente, presente, del presente simple, perdón. Y, pues, por ende, podemos utilizar los adverbios de frecuencia o los frequency adverbs. Acá los tenemos, always, never, usually, often, regularly, seldom, occasionally, rarely. Todos los que podamos utilizar o las mismas expresiones de tiempo que utilizamos para el presente simple lo podemos utilizar en esta gramática. ¿Ok? Bueno, chicos, yo creo que ya con eso nos podemos ir despidiendo. Espero que este video les haya ayudado a comprender el condicional cero un poquito más. Y, pues, nada, les mando un abrazo a todos. Have a great day and practice. Bye, bye.